Hoy vamos a preparar un Atsuage Soboru Hitame. Aquí tenemos el Atsuage. De aquí del lado tenemos la cebolla. Yo he cambiado el nira con la cebolla china. Y aquí tenemos la carne molida. En realidad para este paquete se necesitan unos 150 mas como la gente come bastante en carne. Vamos a colocar todo el paquete. Y vamos a colocar 100 ml de agua. 100 ml de agua. Y echamos el paquete. Y comenzamos a remover todo hasta que se haga una mezcla homogénea. Y después de esto vamos a colocar las verduras. Atención que hay que colocar aquí el fuego un poco mas bajo. Ahí colocamos la cebolla. Colocamos el Atsuage. Y removemos. Igual hasta que toda la mezcla, todos los ingredientes se mezclen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!